No encuentro nada que me satisfaga Algo chungo y ronda dentro de mí ¿Será que se me está yendo la olla o este punto bajón? No sé quién No será porque no intento amoldarme a todo esto Cuesta tanto renunciar A los sueños Por más que busco en el cajón de mis deseos No hayo nada que me alegre el día Tan solo encuentro tentaciones que me incitan A morder de nuevo la mala vida No será porque no intento amoldarme a todo esto Cuesta tanto renunciar Cuando salga el sol Me verás con otros ojos Ese no era yo Me perdían los antojos De la noche y sus despojos Pero aquello se acabó Acostumbrado a saborear en el momento Los impulsos del corazón La vida me ha enseñado a andar con más prudencia Y a saber decir que no He decidido echar el freno humano No vaya a ser que gripe el motor O tal vez sea que ya no tenga veinte años Y vea el mundo de otro color No será porque no intento amoldarme a todo esto Cuesta tanto renunciar Cuando salga el sol Me verás con otros ojos Ese no era yo Me perdían los antojos De la noche y sus despojos Pero aquello se acabó Pero aquello se acabó Cuando salga el sol Ese no era yo Cuando salga el sol 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 Gracias por ver el video.